La sección de hoy es exclusivamente de quiénes son los influencers más destacados del sur. ¿No lo sabes? ¿No lo sé? ¿No lo sabes tampoco? Vamos a ver esta cápsula. Los influencers más destacados del sur. Campeche. Scarlett Rueda, mejor conocida como Scarcucci en redes sociales. Es una creadora de contenido digital mexicana con 25 años de edad. Se graduó en el 2017 en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la UNIT. Y actualmente cuenta con más de 6 millones de seguidores en la suma total de sus redes sociales. Ha sido embajadora de marcas como Volaris. En el 2017, Google México la invitó a un panel de mujeres empoderadas. Para poder motivar a otras mujeres desde su experiencia y trayectoria. En el 2017, trabajó en colaboración con Saba y UNICEF. En una campaña para alertar a los jóvenes sobre la violencia en el noviazgo y evitar la misma. Actualmente, es una de las creadoras de contenido más destacadas en el área de la comedia. Asimismo, este año, Scarcucci espera seguir sorprendiendo a sus seguidores con nuevos personajes escolares y la vida real enfocándose en la comedia. Así como también mostrar un poco más sobre su amor por la moda y estilo de vida en Instagram. Gracias a este éxito, ha logrado también desarrollar su propia conferencia motivacional. Empecé a vivir mis sueños cuando perdí el miedo. La cual ya ha impartido en más de 20 instituciones. Yucatán, Jonathan, el chino Fernández. Es el influencer yucateco más divertido de YouTube. La comedia mexicana tiene dignos representantes en las redes sociales. Y existe un grupo de yucatecos que han sabido ganarse el corazón de los seguidores y de las miles de personas que miran su show. Entre ellos se encuentra Jonathan Fernández. Conocido por todos como el chino Fernández. Un joven comediante que ha creado un personaje lleno de polémicas. Pero muy apartado de su realidad. Este chico nacido en Yucatán, México. Es un actor, comediante, youtuber y stand-upero. Su éxito en las redes sociales lo ha conseguido siendo un machista en las redes. Aunque esto está muy lejos de ser quien es. Pero aún así, sus videos le han conseguido más de 215 mil suscriptores en YouTube. Este chico comenzó su camino en Facebook creando videos divertidos que rápidamente se hacían virales. Con el tiempo pasó a crear su canal de YouTube y junto al canal de Tila María Sesto. De quien también forma parte de su compañía de teatro. Realizaron una mancuerna que ha dado vida a incontables parodias. No solamente con el personaje del chino Fernández. Sino también dando vida a otras caracterizaciones como personajes de Disney o superhéroes. Este chico ha conseguido más de 215 mil suscriptores en su canal personal de YouTube. Y más de 102 mil en Instagram. Sus parodias consiguen miles de vistas. Y sus colaboraciones han sido épicas con diferentes influencers como Kaeli. O la misma Joff of Mam. Si no lo limpias todo no hay playcito en Navidad. Yo soy el crack, crack, crack de videofuegos. Soy el crack, crack, crack de videofuegos. Soy el crack, crack, crack de videofuegos. Pero con un socazo mejor ni me peleo. Yo soy el crack, crack, crack. Que si te sabes estas canciones, eres el alma en cualquier fiesta. Quiero que todos hagamos formas. Como quieres tú que te quieran cariñito. Si de este amor no me dan un poquito. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Juanita, Juanita, Juanita lo mueve. Que mueve, que mueve, menea chiquihuita. Sabroso, sabroso, menea chiquihuita. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo. Como las gorillas. Uh, uh, uh. Con mi burrito chabanero voy camino de blanco. En los años mil seiscientos. Esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho.